¿Cómo se utiliza la Dacolum en combinación con medolizumab, pustequinumab, potofacitinib? Posiblemente los objetivos sean los mismos que cuando lo utilizo con antitnf, es decir, conseguir que un paciente que ha perdido respuesta vuelva a conseguir esa respuesta y si puede ser completa. Posiblemente la única alternativa de esto es que a veces en función de la línea de tratamiento que utilizamos, si ya no tenemos más líneas de tratamiento posteriores, igual el objetivo más que una remisión completa, a veces una respuesta lo más completa que podamos, pero a veces no podemos llegar a la remisión completa, pero el objetivo siempre va a ser intentarlo.